¿A qué da derecho la cuenta de Apple Developer? Pues te da derecho a publicar todas las aplicaciones que quieras, ¿vale? A tu nombre, a tu nombre de persona. ¿Vale? Eso es a lo que te da derecho. Todas las aplicaciones que quieras las puedes publicar. Todos los años vas a tener que pagar ese dinero. Bueno, no es mucho, pero bueno, si vas a publicar todas las aplicaciones gratuitas, pues piensa que te vas a gastar 100 dólares todos los años en tu hobby, que no es mucho, pero es así. ¿Qué tipo de suscripciones más hay? Pues tenemos la Enterprise, ¿vale? La Enterprise está pensada para empresas, como su nombre dice, ¿vale? Y te cuesta unos 300 dólares al año, que para una empresa sí es verdad que es poco dinero. Y eso a qué da derecho, pues a publicar todas las aplicaciones que quieras, a tener tu propio portal de aplicaciones y a tener varios usuarios en la misma cuenta. ¿Vale? En una cuenta Enterprise tú puedes invitar a gente, pues a los que trabajan, ¿no? En tu empresa para que tengan acceso a la cuenta Enterprise y puedan crear certificados, publicar aplicaciones, gestionar el marketing, lo que haga falta, finanzas y demás. ¿Vale? Entonces en una cuenta Enterprise puede haber más de una persona. También tardas más en hacer la cuenta Enterprise, ¿vale? Porque ahora veremos que te piden datos de la empresa y no la puedes hacer como una persona física. Te piden documentación, ¿vale? Aparte de eso, el portal de aplicaciones que os comentaba es que te permite que te crees un portal interno para tus empleados de aplicaciones, ¿vale? No para publicar aplicaciones a terceros, sino aplicaciones internas. Pues por ejemplo, una empresa tipo el Banco Santander tiene su portal interno de aplicaciones para empleados, donde tienen aplicaciones para, por ejemplo, escoger plazas de parking, salas, lo que sea. ¿Vale? Tiene diferentes aplicaciones. La mayoría de las empresas grandes, pues normalmente tienen un portal de aplicaciones internas para que las usen sus empleados. Para eso sirve esa cuenta. ¿Vale? ¿Dónde nos damos de Altader? Pues si veis, cago en la leche, perdona, que me lo ha abierto en otra pantalla. Veis mi pantalla, ¿verdad? O sea, veis la página de Apple, quiero decir, perdón. Vale, que mi pantalla se clavie ahí. Bueno, hoy por cierto es el evento de Apple, que en teoría va a anunciar los nuevos Macs, si no los ha anunciado ya. ¿Vale? Y bueno, pues por los nuevos procesadores y demás, que serán unos aviones, pero bueno. Entonces, aquí si os fijáis en la parte superior derecha, pone Account. ¿Vale? Y aquí os podéis, bueno, yo ahora estoy logado. Si me salgo. ¿Vale? Te va a pedir tu ID de Apple. ¿Vale? Y si tu ID de Apple ya ha estado de alta, pues vas a entrar a tu cuenta. Si no, se te abrirá la cuenta, la página para darte de alta en la cuenta de developer de Apple. ¿Vale? Y el proceso es que te pide unos datos personales, tienes que tener un Apple ID y con eso ya vas a poder acceder. Vale, bueno, vas a pagar. Y después de pagar, lógicamente, te dejará acceder a esta página. ¿Vale? En la cuenta Enterprise, ¿cuál es la diferencia? Pues si os fijáis, lo voy a copiar. Oh, ya lo está, sí. Vale. Os va a pedir por aquí... A ver si sale por aquí. Esto lo han cambiado. Vale, sí, mira. Aquí os pone todo lo que podéis hacer, 99 dólares, ¿vale? Había una cosa que antes, con vuestro Apple ID, ¿vale? Ahora se pueden hacer cosas diferentes. Y es que con vuestro Apple ID podéis... Que esto ya lo expliqué, creo, incluso lo probamos. Podéis ejecutar una aplicación en un dispositivo físico sin tener la cuenta de developer. Lo que pasa es que esto tiene una duración limitada, solo lo podéis ejecutar en un dispositivo, etcétera, ¿no? Que esto lo pusieron nuevo para que puedas probar las aplicaciones antes de ir a publicarlas y tener que pagar, ¿no? Para que no pagues si tu aplicación la vas a publicar más adelante. Pero bueno, es un detalle que no sirve para nada, ¿no? Por aquí, si os fijáis en Enterprise y demás, ¿vale? Os dan, pues, lo que estamos hablando. Tener más de 100 empleados, por ejemplo, para la Enterprise, ¿vale? Hay otra para pequeños negocios que no te pide eso. Y luego temas de documentación legal, etcétera. ¿Vale? Y pasas un proceso de verificación de Apple y todo. O sea, que no esto no es darte de alta en un día y ya está, ¿vale? Es un proceso que tarda tiempo. Sobre todo en la parte Enterprise, tarda más tiempo. Si os fijáis aquí en el de pequeñas empresas... Esto lo han cambiado antes, ¿no? Esto, en principio, no pide más que nada. Que no tienes que ganar más de un millón de dólares. ¿Vale? Y poco más. ¿Vale? Si le dais aquí, pues, os va a pedir documentación. Bueno, a mí me va a hacer login. Bueno, porque estoy con mi Apple ID, entonces no me deja, ¿no? Pero os va a pedir documentación y demás, ¿no? Sin más. Lo que os decía. No tiene mucho misterio de darse de alta, pero sí es verdad que en el caso de que sea... Voy a salir ahí. Que me está dejando la vista. En el caso de que sea un programa Enterprise o para pequeñas empresas, ¿vale? Ahí sí tenéis que tener en cuenta que el proceso va a llevar... Incluso puede llevar una semana o dos semanas, ¿vale? Que no es un proceso de un día. Darse de alta como developer. Normalmente, si no es el mismo día, al día siguiente, dos días como mucho, lo tienes validado. ¿Vale? Si es algo más instantáneo.